Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, vamos a retomar una serie que empecé hace cosa de... Joder, son de las antiguas Cosa de 5 años, 6 años Y en este caso es ideas de... Eran tanto ideas de personajes que podrían salir O bueno, ideas de personajes que hizo la gente como tal Ideas de, como en este caso vais a ver, el tema de desafíos que podrían incluir Ideas de mapas, es decir Una serie basada en las ideas que tiene la gente sobre Rainbow Siege Vale, en este caso, gracias a Kill por este vídeo Que, bueno, fue el que lo mencionó, el que tal Es algo que se lleva comentando desde hace mucho tiempo De hecho, aquí no le ha gustado gente abrir cajas No, broma Aquí no le ha gustado gente el tema de hacer desafíos para un personaje en concreto O con un arma en concreto para conseguir algo, ¿vale? Ya es, por ejemplo, como ocurre en Call of Duty Que tienes que conseguir no sé cuántas kills o no sé cuántos desafíos con un arma Para hacerla de oro y avanzarla y tal y cual Me amolaría muchísimo que eso ocurriera actualmente en Rainbow Siege, ¿vale? Es algo complicado, bastante, ¿vale? Igualmente vamos a ver lo que propone, lo que propuso en este caso Ta Kill, que como vais a ver, pues habría una teoría llamada Mastery o Maestría, ¿vale? Estaría esa maestría con todos los operadores Y como veis, pues aparecerían, pues en este caso, tres desafíos, ¿vale? Que primero dice, obtén 500 kills contra Chanka Obtén 500 muertes contra Chanka En el momento que hicieras esas 500 muertes Se desbloquearía, como veis, esa carta diferente, ¿vale? El otro sería, gana 300 rondas como otra Chanka o tal y cual Se desbloquearía otra diferente En este caso es oro, diamante Y dice, haz 100.000 de daño con el lanzador de Sumika Y veis, sería algo diferente La verdad es que esto me amolaría muchísimo, gente Por cierto, no he dicho nada, pero obviamente un buen reto de 2.000 likes para más vídeos como estos Tengo muchas ideas, tengo muchos vídeos guardados De hecho, si todos estos días no está habiendo directo y tal Es porque me he puesto muy manos a la obra con todo el contenido que tenía pendiente Sinceramente, gente, tengo, wow, pero mucho, 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 mucho contenido Y sobre todo, muchas ideas, que es más importante, ¿vale? Porque eso, en fin, me puse a recopilar toda la información que tenía En un solo apartado como tal Me hice una hoja de cálculo así de Excel, tal y cual, no sé qué Bueno, tengo unos montonazos, pero una locura Pero bueno, lo dicho Si os gustaría que siguiera con esta serie, con el tema de ideas y tal Por supuesto, también agradecería que me lo dejarais en los comentarios, ¿vale? Oye, Caramelo, me gusta mucho esta idea Pero yo le metería esto también, ¿vale? Aparte de tal cosa, pues también esto O, Caramelo, yo tengo otra idea diferente y es Para un mapa, me gustaría que el mapa fuera en tal cosa No sé qué, y yo en este caso, en el vídeo siguiente Uno de los vídeos próximos a este como tal De ideas de como tal Lo que haría sería coger tu comentario Y, oye, si me gusta, ¿vale? Y decir, pues mira, pondría alguna otra imagen así de fondo La verdad, porque me parece bastante interesante Bastante chulo Y esas cositas Igualmente, en este tipo de... De... ¿Cómo decirlo? De ideas Me mola mucho el tema de que es algo Creo que bastante sencillo, ¿vale, gente? Porque realmente tú pones a ver esta idea Y es muy sencillo Porque literalmente es Tienes un juego Tienes una sección En este caso es tienes una maestría Todos tienen una maestría Y lo único que tendría que hacer es jugar con ese personaje ¿Vale? Así lo que más... Lo que más se podría hacer con esto Es justamente que se utilizaran todos los personajes ¿Vale? Así tú utilizarías O, mejor dicho Reimus y Siege Obligaría prácticamente a jugar Con todos los personajes Que hay actualmente en el juego Para sacar esas maestrías ¿Vale? Estaría muy guapo La verdad Y de hecho para el tema Que no es el contenido Sería una locura Sacando la maestría de no sé quién Sacando la maestría de tal O sacando la skin dorada De no sé cuánto Molaría muchísimo La verdad Y además que eso para la gente También mola mucho Porque joder, anda que lo escucho yo veces Con el tema de cositas El tema de... Eh... Voy a sacarme el arma dorada O a ver cuántas armas doradas tengo A ver cuánto tal ¿Sabes? En plan, no sé Creo que me molaría bastante ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de decir de likes Venga, si le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Y además, oye Que creo que no es algo complicado Es decir Por tú hacer No sé cuántas muertes Como es en este primer caso Con Tachanka Pues mira, en vez de darte Ya no solo esto ¿Vale gente? Porque yo en su momento En ningún momento pensé El tema de las cartas Porque para que vosotros lo sabéis Cuando yo pensé en esta idea No existían todavía Ni las cartas de operadores O sea, es antiguo Y te cagas ¿Qué ocurre? Que a mí me hubiera molado Que hubiera sido por temas de Skins para armas en específico ¿Vale? Sí que es cierto Que un arma en específico Es raro Porque si te das cuenta Hay operadores que tienen Armas diferentes Que comparten entre otros Por ejemplo Tenemos la MPX De Valkyria Que a su vez También la tiene El operador de Warden ¿Vale? Porque los armas son iguales Entonces sería algo diferente Pero igualmente Este día de aquí El tema de las cartas de operadores Me molaría muchísimo Y sería algo muy exclusivo No sé ¿Qué os parece? Gente ¿Qué os parece a vosotros El tema este? Pero el diseño como tal No yo que entenderé El tercero La verdad El primero como tal De dorado Está guay ¿Vale? Como Está guay Donadete Tal y cual Así de oro De cual El siguiente como de diamante Así o zafir Como queréis llamarlo Perfecto Pero luego ya las galaxias Bueno Está guay No critico que sea feo Pero Me refiero Que no le veo mucho sentido ¿Sabes? En plan El orden Porque unos dorados Diamante Y luego una galaxia En plan Como tal El diseño está chulo La galaxia me me gusta bastante Pero No sé La verdad ¿Qué os parecería? Gente A mí te digo Personalmente me gustaría mucho Y ya no solo eso Ya no solo para el tema De los personajes Para jugar con todos En plan Tío Es que así Se podría llegar a utilizar Incluso hasta con armas ¿Sabes? En plan Haz No sé cuántas O haz La primera baja Por ejemplo Esto con los romers Que los romers fue diferente Haz la primera baja Con este operador Diez veces Seguida No Bueno Seguida no Obviamente Seguida Haz la primera baja Con este operador En diez partidas ¿Vale? Te darían pues un amuleto Te dirían tal No sé Molaría muchísimo La verdad Creo que sería algo bastante chulo Que se pudiera llegar a hacer Este tipo de desafíos Porque actualmente Los desafíos son todos como generales Y para todo el mundo Por eso creo que no sería O creo que no sería complicado En hacer para ciertos personajes ¿Sabes? Y obviamente que esto Se pudiera hacer durante toda la temporada O para siempre No, mejor para siempre Estaba pensando Digo Que esto fuera Que fuera Limitado en tiempo Pero mejor que no Que no sea limitado el tiempo Y que todo el mundo pueda tener Todas las maestrías De todos los operadores De todo tal Que tenga como Estás viendo por aquí Justamente el tema de los tiers O los niveles Pues ya estoy en el tier Yo qué sé Tier dorado O tier diamante O tier champion Por ejemplo No sé Creo que me lo haría bastante La verdad Este tipo de ideas No son ideas Que tú digas Que van a mejorar el juego Vas a decir Guau Ahora sí que sí Han puesto esto Ahora me meto al juego Igual Bueno Incluso hasta un poquito Sí Porque te da como ese aliciente De decir Hostia Pues mira Nunca has jugado con este operador De hecho Con Dokaevi Sería uno de los operadores Que además me costaría Jugar con ellos Porque literalmente No me gusta mucho ¿Vale? Tener su semiautomática y tal Pues igual digo Joder Pues venga Vamos a hacerlo Quiero sacarme todas las maestrías Con todo No sé qué Y al final Me gusta Como me pasó justamente Con el arma de Pulse La UMPX Bueno De Kassel También ¿Vale? Es un arma que Jamás me ha gustado Bueno Jamás Entre muchas comidas En su momento No me gustaba nada De hecho Hice varios vídeos Diciendo que era La peor más arma del juego No sé Que no sé cuánto Y actualmente Es un arma que Que tiene un aliciente Tiene como algo Algo diferente ¿Sabes? Como que No la odio De hecho me gusta ¿Sabes? Y creo que con esto Podría pasar lo mismo ¿Cuántos de nosotros No hemos probado un operador Porque de primeras decimos Uf Es que me da pereza Tío Uf Es que jugar en este Me parece aburrido Me parece tal Pues igual Si te pones a jugar Con ellos Así En este caso Pues con estos desafíos Y dices Pues oye Me parece una locura Este personaje O no Sigo diciendo lo que he dicho Me parece una casta De este personaje Pero bueno gente Sin más ¿Vale? Quería mostrarnos En este caso Esta idea ¿Qué os parece? Como tal está muy chula Sin más O sea No quiero decir mucho más Gracias a Takil Por esta idea Más visual Porque obviamente Una imagen vale más Que mil palabras Y en este caso Se ve súper 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 Todo Así que está muy bien Y jodeis Que encima Se ve súper Súper Limpio Tendréis que meterte Maestrías como tal De los operadores Pumba Ver a cada operador Y ahí ya sabes Todo Cuántas te quedan Cuántas tal Cuántas no sé Que Obviamente que cada uno Fuere diferente Ya no solo De hacerte kills Como tal Sino Pon no sé Cuántas baterías Con bandis Por ejemplo Electrifica O Hackear No sé cuántos drones Con mozi Ese tipo de cosas Pero bueno Gente Mucha gente que me ve Y pues no se suscribe La verdad Así que por favor Suscríbete Para no perderte Ningún tipo de contenido Con Ramos y Sitch Le estamos dando Muchísima caña Durante todo este mes Como ya comenté A Ramos y Sitch Así que nada Mi gente Un placer Un buen sesgo Siguiente en vídeo Con más y mejor Bye Y obviamente Comenta más abajo Tus opiniones Tus ideas Y pues Todo esto Amigo Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo